si bien es probable que estés consciente del papel del azúcar en el aumento de peso es posible que no te des cuenta de su efecto en aspectos vitales de tu salud física como la función cardíaca la salud del hígado e incluso la integridad de tu piel consumir demasiada azúcar puede provocar la acumulación de grasa alrededor del hígado aumentando el riesgo de enfermedad del hígado graso no alcohólico también puede afectar negativamente tu corazón al aumentar la presión arterial y los niveles de colesterol el consumo elevado de azúcar puede causar inflamación lo que conduce al envejecimiento prematuro de la piel no se trata sólo de evitar las caries o el aumento de peso tus órganos mismos podrían estar en peligro el exceso de azúcar no sólo afecta a tu figura también puede tener un impacto perjudicial en tus funciones cognitivas una investigación muestra que una dieta alta en azúcar puede llevar a una mala memoria y una reducción en el volumen cerebral especialmente en el área asociada con la memoria a corto plazo con el tiempo esto podría significar que tendrías dificultades para recordar cosas simples como dónde dejaste tus llaves o completar tareas de manera eficiente pero no te preocupes aún hay esperanza para controlar esos antojos dulces mientras mantienes tu mente aguda y tu cuerpo saludable comienza reduciendo gradualmente tu consumo de azúcar no se trata de renunciar a todas las cosas dulces que amas sino de tomar decisiones más inteligentes elige edulcorantes naturales como la miel o la stevia y cambia los alimentos procesados por alimentos enteros en lugar de una barra de dulces opta por una pieza de fruta es dulce pero también está llena de fibra vitaminas y antioxidantes recuerda se trata de equilibrio y moderación aún puedes disfrutar de un postre ocasionalmente pero asegúrate de que sea sólo un antojo y no un hábito diario y